Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias quinto mes consecutivo que Antena 3 lidera las audiencias con un 14,4%. Es la primera vez que la cadena de A3 Media lidera un mes de marzo y con la mayor ventaja sobre Telecinco desde 2002 el liderazgo de Antena 3 parece que no tiene marcha atrás. La cadena de A3 Media vuelve a ser por quinto mes consecutivo y por primera vez en un mes de marzo la cadena más vista, con un 14,4% de cuota de pantalla, la mayor distancia registrada con su principal competidora, Telecinco, desde el año 2002, la cual ha marcado su mínimo de audiencia histórico, 11,9%, según los datos publicados por Barlovento Comunicación. Mientras que Antena 3 logró un 14,4% de audiencia en el mes de marzo y firma su mejor racha histórica de liderazgo y Telecinco fue seguida por un 11,9%, un 1,6% menos que en el mes de febrero. La tercera opción televisiva más vista fueron las temáticas de pago, con un 9,1% de share, seguida por la 1, con un 8,5%, que firma el mes de marzo con menor audiencia. Las autonómicas consiguen un 8,4%, mientras que la sexta se apunta un 7,4% y 4 un 5,8%. La alegría en Antena 3 no es para menos, la que no debe ser lo tanto es Telecinco y la 1. La cadena de Mediaset vuelve a hundirse en audiencia y aunque se sitúa en segunda posición en el ranking, con un 11,9% de cuota de pantalla, los datos muestran que vuelve a repetir su mínimo mensual con el marzo más bajo de su historia. La crisis de audiencia que está viviendo Telecinco se ha vuelto a hacer patente en el mes de marzo. Sálvame, pese a los cambios en la dirección llevados a cabo esta semana, y con el escándalo de la operación Sálvame de plena actualidad tras la publicación en el mundo, sigue registrando bajos datos de audiencia y sigue siendo superado por tierra amarga y pasapalabra, mientras que Secret Story, a la espera de su final este domingo, va por el camino de convertirse en el reality menos visto de Telecinco de los últimos años. Por ejemplo, este jueves, la serie de Antena 3, Tierra Amarga, logró un 17,4% de cuota de pantalla, mientras que Sálvame Limón hizo un 11,7% y Sálvame Naranja un 13,9%. Todas las esperanzas están puestas en el estreno de Supervivientes, que previsiblemente, aunque Telecinco no ha anunciado todavía la fecha, llegará en una o dos semanas y donde la cadena ha apostado todo a este caballo ganador con un casting que promete ser histórico. Así como en los últimos cambios introducido en Sálvame con los que Telecinco pretende frenar la sangría del programa en audiencias. Telecinco, consciente de la pérdida de audiencia que lleva viviendo los últimos meses, ha realizado diferentes cambios en su programación para intentar detenerla. Por ejemplo, a mediados de mes colocó el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, los sábados tras la retirada hasta nuevo aviso de Idol Kids por sus bajos índices de audiencia. Lo mismo ocurrió con el concierto por el Día de la Mujer organizado por Rocío Carrasco. La cadena lo anunció a bombo y platillo, pero finalmente decidió cambiar la programación y sustituir la cobertura, con alfombra roja incluida, que iban a hacer del concierto por un programa especial sobre Ucrania, que emitieron también varios días, pero que tampoco funcionó en audiencia. Cambios también en Sálvame, el programa, que ha sido líder de audiencia por la tarde durante casi sus 14 temporadas, lleva meses siendo superado por la serie de Antena 3, Tierra Amarga, y por el programa de entretenimiento más visto desde hace meses, pasapalabra. Sálvame no solo ha hecho cambios en la dirección prescindiendo de David Valle de Peras y Alberto Díaz, sino que tras la marcha también de Carlota Corredera, ha incluido una nueva sección capitaneada por Belén Esteban y también cambios en los presentadores, con uno de los segmentos de Sálvame presentados ahora por Jorge Javier Vázquez y Adela González. Y todo esto con el escándalo por la Operación Luna, anteriormente Operación Sálvame, en medio. El programa está en el ojo del huracán. Según publicó El Mundo en exclusiva este fin de semana, el programa Sálvame, cuya productora es la fábrica de la tele, figura como investigada por el delito de descubrimiento y revelación de secretos que tiene en marcha la policía desde 2018. Una trama que imputó inicialmente al paparazzi, Gustavo González, pero que con el tiempo ha ido ampliando su lista de investigados a David Valle de Peras y otras siete personas más del equipo del programa, incluyendo a la propia productora como persona jurídica, de la que son fundadores Adrián Madrid y Óscar Cornejo, como responsable mercantil del caso. La investigación arrancó hace cuatro años, cuando se reparó en que en el plató de Sálvame se manejaba información reservada de muchos famosos. Una auditoría reveló consultas sobre muchas celebridades a las bases de datos de acceso restringido de la Dirección General de la Policía por parte de un policía en concreto, Ángel Jesús Fernández cita. La que tampoco debe estar muy alegre es la 1, que también firma el mes de marzo más bajo de su historia. De hecho, en el top 20 de programas más vistos del mes de marzo, y pese a que ha sido el mes con menos minutos vistos de televisión desde 1997, 4 horas y 7 minutos diarios por persona, los 10 primeros corresponde a programas de Antena 3, especialmente, a Antena 3 Noticias 2, el informativo de Vicente Valles, que vuelve a ser la emisión más vista del mes de marzo. En el puesto número 11 aparece pro primera vez otra cadena, la 1, con el partido amistoso de España, Albania del pasado fin de semana, y para encontrar una emisión de Telecinco en el top 20 hay que irse hasta el puesto 21, y corresponde también a un partido de fútbol, el partido de la Copa del Rey entre el Valencia y el Atlético de Bilbao. Y es que los informativos de Antena 3 vuelven a ser los más vistos, y ya van 27 meses consecutivos. Por franjas horarias y días de la semana lideran, Antena 3 lidera la sobremesa, tarde y el prime time, Telecinco es líder en la mañana y el late night y las temáticas de pago son la opción más vista en la madrugada. Tu cara me suena, pasapalabra, el hormiguero, el desafío y la ruleta de la suerte son los programas más vistos de la televisión y líderes indiscutibles. Infiel y Alba, las series más vistas, líderes, al igual que Tierra Amarga en la tarde con la mayor distancia con su competido por grupos televisivos, a 3 media, con 6 cadenas de emisión, mantiene la primera posición en el ranking de grupos con el 29,2%. Le sigue, Mediaset, con 7 cadenas, con un 25,7, un 1,3% menos que en el mes de febrero. Y en tercer lugar RTVE con 5 cadenas, que logra el 14,3%, con una subida respecto a marzo del cero. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!